Buenas con todos, en esta ocasión les traigo más películas y series sobre las criaturas prehistóricas. Comenzamos por Caminando entre Bestias, que consta de 6 capítulos y 2 especiales. Continuamos con Caminando entre Dinosaurios, con todos sus capítulos especiales que constan de 6. Y después, como recordar, es volver a vivir, y ya todos lo sabemos, está la famosa serie de Jurassic Park, con sus 3 entregas más famosas. Bueno, ahora les traigo una nueva serie que ha salido recientemente, en el 2020, que hasta el momento solo tiene 10 capítulos, pero posteriormente van a salir más. Es muy interesante, y además les recomiendo también que no lo vean con algunos menores de edad, porque tiene muchas escenas violentas. Y bueno, terminando con esto, todas las películas están en Mediafire, y están en español, sin publicidad. Y espero que las disfruten. Gracias. 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 Gracias.